Entonces, sí le quería informar porque tenía toda la intención de escuchar la clase, pero no pude y fuimos varios. Gracias. Nada, Karen. Sí, le vuelvo a decir, ¿verdad? Disculpen a los que no pudieron entrar, pero fue problema de la plataforma, no fue problema ni de ustedes, como ya lo dijo la compañera Karen, ni de nosotros, ni de los profesores, ¿verdad? En este caso no es problema mío, pero esperemos que ya en la otra clase podamos entrar todos, porque a mí me extrañó también ver que había la mitad de mis estudiantes y la verdad es que han entrado varios y me extrañé que el día de miércoles estuviera solo la mitad, ¿verdad? Yo pensé que porque se estaban preparando para irse a la manifestación o porque estaban cansados, etcétera. Nunca me imaginé que fuera por la plataforma. Con respecto a los mensajitos que mandaron, yo sí pude leer algunos y por eso les contesté que no podía hacer nada porque no era problema mío. Con respecto a los mensajes que mandan en correos, pues, o por teléfono, que a veces puedo revisar, cuando estoy dando clases, pues para mí el teléfono no existe, ¿verdad? Mi prioridad, mi atención, ahí sí que las entro en mis alumnos, que son ustedes. Por lo tanto, no estoy pendiente de mi teléfono. Pero sí les ruego una disculpa, ¿verdad? Esperemos que ya no vuelva a pasar eso. Y también eso nos queda de experiencia, les queda de experiencia a todos ustedes para que podamos entrar antes del tiempo, ¿verdad? Que no dejen entrar a la plataforma. Si en dado caso hubiera problemas, ustedes ya están adentro, ¿sí? Bueno, vamos a dar tiempo, vamos a dar tiempo, unos minutos para empezar con el tema de hoy. Solamente para efectos de retroalimentar un poco los temas anteriores en vista de que algunos de ustedes no pudieron ingresar. Quería preguntarles a los compañeros cuál fue el tema que vimos la última clase, o sea, el miércoles. Por favor, algunos de ustedes, en la medida en que ustedes intervengan, participen en la clase, en esa medida ustedes van a retroalimentar su conocimiento, jóvenes. Así es que no tengan pena, me pueden ustedes decir y vamos a retroalimentar. Díganme, ¿verdad, Maris? Buenas tardes, licenciada, y nos quedamos en metodología y metodología de la investigación científica. Sí, ¿qué otros temas hablamos? Antes de eso. Sobre la importancia del método científico. ¿Faces del método científico? ¿Faces? Buenas tardes, Liz. Nos quedamos en el razonamiento. En el razonamiento. El razonamiento que... Perdón, la inferencia también. Ajá. ¿Esos temas son parte de qué tema? ¿Son subtemas de qué tema? Del método científico. Sí. ¿De las fases o de las características del método científico? De las fases. De las fases. ¿De qué fases estamos hablando, Damaris? ¿Fase racional o lógica? Fase racional o lógica. Muy bien, Henry, ¿Andrés está por ahí? Henry, ¿Andrés? Sí, buenas tardes. Al mejor. Al mejor puede abrir su cámara, Henry. Gracias. Ahorita de la prensa. ¿Usted me puede decir, por favor, Henry, cuáles son las fases del método que estudiamos la semana anterior? Es que mucho me acuerdo. Es que no, todavía no he tenido mis apuntes, pero si lo supera, se los digo. Miren, solo les digo que el examen de primer parcial ya está cerca. ¿Oye? Y estamos ya agotando la primera unidad, ya la agotamos, ya estamos por la segunda unidad. Y necesito que ustedes estudien, porque ahorita tienen que asegurar los 30 puntos. Dígame, compañero, que levantó la manita por ahí. Dígame. ¿Quién fue el que levantó la manita, jóvenes? Le digo las fases del método científico. Dígame, Fernando. Sería sensorial, racional o lógico. Y fase de la confrontación con la realidad. Muy bien, gracias, Fernando. Leslie, ¿Andrés está por ahí, Leslie? ¿Escuchó, compañero? Sí, licenciada, ¿me escuché? Sí, sí, gracias. ¿El compañero? Sí, sí, gracias. Punte, por favor. Leslie, ¿puede abrir su camarita, por favor, Amita? Gracias. Dígame dos características del método científico. No la escucho. Encienda su micrófono, por favor. ¿Qué es persuasivo? Ajá. ¿Por qué es persuasivo? Porque percibe las cosas o la forma de interpretar las cosas. Ajá. ¿Cuál otra? Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, se me olvidó. Vean los apuntes. Tiene tiempo ahorita de ver sus apuntes. Si no lo han hecho, jóvenes, por favor, les pido que estudien. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, entre las características no estaba el proceso sistemático, el sensorial y el racional. Ajá. Dígame, Leslie. Empírico. Vamos a ver. Espático. Hay que hacer esto más, Leslie. Dígame, compañero. Espático. Ajá. Sigo, dejo que los compañeros comenten. Trasciende los hechos, está constituido por principios también, y es un medio para alcanzar un objetivo. Ajá. ¿Y qué es un método? Yuleidy. Yuleidy, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Qué es un método, Leidy, para usted? Es el camino que nos, bueno, es el fin, el camino que nos guía. Ajá. Es una meta, pues, que nos guía a un fin. Ah, ¿será? Bueno, es el camino a seguir en forma organizada y sistemática para lograr un fin, así. Bueno, entonces, hay que tener cuidado, ya se los dije, que hay que saber, el abogado tiene que aprender a escuchar, y la medida en que escuche tiene que aprender a responder, ¿verdad? Y les estoy haciendo esto para, en el fin de que los que no pudieron entrar, pues, sepan de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero, obviamente, las preguntas que les estoy haciendo es contenido de su examen parcial. Eso ni lo dure. Sí, licenciada, disculpa. Tiene que estudiar, Yuleidy, ¿oye? Disculpa, licenciada. Sí, la, bueno. Dígame, Yuleidy. Es que la clase pasada no pude, no pude entrar yo, entonces, hasta ahorita, bueno, sí vi porque un compañero subió sus clases grabadas, pero no pude entrar por lo mismo que la clase ya estaba llena, ahí por mí. Disculpa. No tenga pena, eso es para todos, tenemos que seguir estudiando, tenemos que remarchar, tema que vaya, que vayamos viendo, tienen que irlo ustedes estudiando. En todas las clases, no solo con el mío, en todas las clases, si hay dudas, en la clase siguiente, yo le pregunto, mire, licenciada, fíjense, que me quedó claro tal y tal cosa, ¿verdad? Para poder, ahí sí que remarchar en ese sentido el tema que nos falta, porque a la hora del examen, ustedes no van a poder responder. Y aunque los exámenes son virtuales, son un poco fáciles, pero tienen el tiempo medido, ¿verdad? Bueno, vimos entonces, en la semana pasada, vimos el método científico, vimos las clases, las características, vimos, ¿qué más vimos? Dígame, Cintia. Licenciada, disculpe, yo sí he estado recibiendo las clases con usted, y de hecho tengo aquí mis apuntes, lo único que deseo saber es si vamos a utilizar el libro, o ya tiene el nombre del libro. Fíjense que ya está, de hecho, ayer, hoy, por la mañana, creo que me fueron informando, que se llama el método, y la metodología, y las técnicas como instrumentos de la investigación. Más o menos, por ahí va el tema. Pero la otra semana ya va a estar ese libro. Oye, yo les voy a avisar, el miércoles a más tardar, o el lunes les mando un mensajito, si se pudiera, por la plataforma, para que ustedes tengan ya el nombre del libro y el enlace, para que puedan adquirirlo. Gracias, Cintia. Obviamente, lo que estamos viendo en clases, a la orden, si estamos viendo en clases, es parte de lo que viene en el libro. Por supuesto que no está como está en el libro, ¿verdad? Porque estamos acotando los temas y en una forma resumida. Bueno, estamos claros, jóvenes, si hay alguna duda, en donde no entendieron, que, pero yo creo que en el librito lo van a entender mejor, en el folletito. Bueno, vamos a hablar, que nos quedamos el último día en Roberto Antonio. ¿Se recuerda dónde nos quedamos, Roberto? Licenciada, muy buena tarde. Gusto saludar a la compañera, muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, no, licenciada, porque fíjese que me examiné de la retrasada de comunicación, entonces quería mentirle, que puse atención. Muy bien, muy bien. Evelyn, 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 no sé cómo se queda más. Rodas. Bueno, Evelyn. Díganme, pues Evelyn. ¿Está por ahí Evelyn o no? Está, pero no está. Wendy Dayana. Nos quedamos por fin en importancia del método científico. ¿Vimos eso? Sí, licenciada. Eso ya lo vimos. Licenciada. Licenciada no fue la clasificación de la investigación científica. Ajá. Dígame, ¿da, Maris? Nos quedamos en la metodología de la investigación científica, licenciada. Ahí nos quedamos patojos. Los que están atrasados, por favor, pónganse al día. Nos quedamos en el tema del segundo, del contenido de la, de la temática número dos de nuestro programa. Nos quedamos en la, ¿en dónde? ¿Dónde dijo la compañera? Metodología de la investigación científica. Metodología. Muy bien. Como ya sabemos que es el método, ahora vamos a hablar de la metodología. Y la metodología, ya hablamos algo acerca de la metodología. ¿Se recuerda? Dijimos que se origina de dos raíces griegas. Mata, odos y lobos. Tres, perdón. Mata, odos y lobos. ¿Qué quiere decir más allá? Odos, caminos y lobos, estudio. Hace referencia al conjunto de procedimientos que basados en principios lógicos utilizados para alcanzar una gama de objetivos que lleguen en una investigación científica. Es la teoría acerca del método o conjunto de métodos. Estudia proceder del investigador y las técnicas que utiliza. Les decía que la metodología es el procedimiento que se basa en el investigador para aplicar el método científico en una investigación. La metodología es el estudio del método, ¿verdad? Se considera, les explicaba, que la metodología es el elemento que vincula a quién? Al investigador o al sujeto que investiga con el objeto de estudio. Existe una relación. La metodología los vincula, amarra, los entrelaza. No puede haber un sujeto si no existe un objeto de estudio. Entonces, la metodología es el elemento que entrelaza a estas dos situaciones. O sea, el sujeto y al objeto. Y el problema relacionado con él. Es decir, que para la metodología nos dicen nosotros qué método vamos a utilizar para poder llegar a resolver el problema que nos presenta de la realidad social. Representa la manera de organizar el proceso de la investigación, controlar sus resultados y presentar posibles soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones. La metodología les explicaba la semana anterior, la clase anterior, que nos indica a nosotros qué método vamos a utilizar. Si nosotros queremos utilizar, si nosotros queremos resolver un problema de un caso en concreto, por ejemplo, les decía que tenemos un cliente que está acusado de delito, de asesinato o de homicidio. Nosotros vamos a utilizar el método del análisis, de la síntesis de inductivo, deductivo, etcétera. Ya lo vamos a ver. Entonces, representa la manera de organizar el proceso de investigación. Controla los resultados, presenta posibles soluciones, o sea, la hipótesis a un problema en la toma de decisiones. Es una disciplina que estudia y analiza los métodos. Nosotros no podemos aplicar un método si no nos apoyamos de la metodología. Es la lógica aplicada, cuyo objeto consiste en el estudio de las formas metódicas que se centran en la adquisición y comprobación de conocimientos científicos. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos procedimientos de una investigación. Entonces, una es cosa hacia el método. Otra cosa es la metodología. El método es lo que aplicamos para llegar a cabo un objetivo, para lograr resolver el problema. La metodología es la forma en que nosotros vamos a aplicar el método. Es el estudio del método. ¿Cómo lo vamos a aplicar? A eso se refiere la metodología. Acá les tengo como tema la metodología, metodología de la investigación científica, teorías y paradigmas. Vamos a hablar, estamos hablando ahorita lo que es la metodología. Vamos a hablar qué es la metodología de la investigación. Esta metodología de la investigación es la disciplina que se encarga de definir, clasificar y sistematizar al conjunto de técnicas y sistemas que se utilizan en una investigación científica determinada. La metodología de la investigación se encarga de definir, clasificar y sistematizar al conjunto de técnicas. Nosotros, para llevar a cabo una investigación, si nosotros queremos hacer violencia intrafamiliar, vamos a aplicar la metodología de la investigación científica o social, en nuestro caso, porque nos estamos ocupando de las ciencias sociales, que es nuestra carrera que estamos estudiando. Entonces, vamos a definir la metodología, vamos a utilizar la metodología de la investigación científica. ¿Por qué? Porque vamos a definir, a clasificar las técnicas. ¿Qué técnicas voy a utilizar yo para llevar a cabo cuánta violencia intrafamiliar hay en Guatemala? Y la violencia intrafamiliar no solo aplica a las mujeres, sino que también a los niños y a los hombres. Entonces, yo voy a utilizar una técnica para llevar a cabo mi investigación de campo para poder resolver el problema planteado. Fíjense que en la actualidad, jóvenes, hay muchos procesos en, está muy peligroso eso, hay muchos procesos en los juzgados, en donde los hombres son acusados de violencia intrafamiliar. Ahora, hay violencia de diferentes modalidades, violencia psicológica, violencia física, violencia, ¿cuál es otra? Hay dos, hay cuatro o cinco clases de violencia, psicológica, psicológica, física, moral, sexual, varias, varias clases de violencia. Laboral, violencia laboral. Sí, esas violencias en todas sus manifestaciones se convierten en un delito. Entonces, yo como investigador de las ciencias sociales me interesa ese tema y ustedes lo van a investigar. Van a investigar un montón de temas jurídicos para llevar a cabo su proceso de investigación para optar al título de licenciado, sentencias jurídicas y sociales. Ahí van ustedes a utilizar la metodología de la investigación. Vamos a poder definir, primero vamos a definir el concepto. El concepto que nos interesa. A mí, licenciada, me interesa saber, investigar sobre la corrupción. ¿Será un delito de la corrupción, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, lo es. Es un delito, claro que es un delito. Entonces, tenemos nosotros la metodología de la investigación. A nosotros los abogados nos enseña a aplicar el método ideal, adecuado para resolver el problema planteado. Fíjense que a mi oficina profesional llegó un señor y me dijo, licenciada, fíjese que yo tengo una propiedad en el fondo de tierras. Y resulta que ya tengo unos seis años de que ese caso lo tienen ventilando en el ministerio público. ¿Cuál es la razón? Solicito solicitó la papelería de fondo de tierras y la tiene restringida. La tiene apoderada, la tiene en su poder y el señor ya tiene varios años, ya está grande también y teme de que un rato o otro con eso de la pandemia o eso es incierto. No sabe uno en qué momento le va a tocar y en qué momento se va a morir o va a superar la crisis. Lo sabemos. Entonces, me dice la licenciada, hágame un favor, resuélvame ese caso. Mire, yo quiero que el caso salga del ministerio público y que usted misma me faccione la escritura. Me haga la escritura, porque ellos no hablan así va. Me faccione la escritura. Entonces, ahí vamos a utilizar la metodología de la investigación científica. ¿Qué está pasando en ese caso? ¿Por qué? ¿Hay delito o hay una falta? Recuérdense que el Código Penal habla de delitos y factas. Entonces, si hay un delito, hay una tipificación que es con cárcel y una causión económica que es sin dinero. Pero si hay una pena, las penas no pueden pasar de dos meses. Y este caso ya lleva dentro del ministerio público, lleva ya más o menos unos seis años. Entonces, ustedes como abogados van a tener que la metodología de la investigación científica, ustedes les van a enseñar, van a tener que aplicarla para poder resolver los casos en concreto. ¿Qué técnicas, qué métodos van ustedes a utilizar? ¿Qué métodos van a utilizar? Pues yo voy a utilizar el método del análisis de la síntesis de la noción de educación. Voy a ir y voy a hablar. Mire, le voy a planificar en el ministerio público. ¿Qué sé yo? ¿Y qué técnicas voy a utilizar? Bueno, yo voy a hacer un cuestionario, una entrevista, voy a entrevistarme con el fiscal de la NMV, etcétera, ¿verdad? Entonces, dígame, Alberto. Ligna, en este caso yo he escuchado de que hay ocasiones en las que los procesos en el ministerio público se estancan durante mucho tiempo, pero al momento de que el abogado se presenta, se agiliza bastante. Pregunto, ¿es directamente porque hay cuello? ¿O realmente hay un método que pueda contradecir o poner al MP en orden para que ese caso se pueda seguir, le puedan dar seguimiento? Fíjese, Carlos, que no es porque hay acuello. No es esa, no es la situación que hay acuello. Es porque efectivamente el ministerio público tiene que sí o sí darle prioridad a la procuración y al diligenciamiento del abogado. No es lo mismo que el caso se estenga vetado tres, cuatro, cinco años y no hay quien lo procure. Por eso ustedes tienen que ser, ustedes van a ser asesores, directores, procuradores y auxiliantes de su cliente. Tienen que estar, lo primero lo van a asesorar. Le van a decir, mire, fíjese que tal y tal situación, obviamente ustedes ya van a saber cómo resolver el caso. Van a aplicar la norma jurídica al caso concreto. Y le van a dar una solución viable, que es lo que su cliente espera. Pero una vez ustedes tengan el problema, lo van a asesorar, le van a indicar. Posteriormente van a acudir a los órganos jurisdiccionales, no solo a presentar denuncia, demanda o querella o prevención policial en el ministerio público, sino que también van a ser procuradores de sus clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener que acudir a los órganos jurisdiccionales por lo menos cada semana. El abogado tiene que estar procurando ante las necesidades judiciales para darle solución al problema. Esa, esa procuración que lleva a cabo el abogado ante los órganos jurisdiccionales y ministerio público juzgados, a eso se le llama metodología de la investigación. Define, clasifica, sistematiza, conjuntas técnicas y sistemas que utilizan una investigación científica determinada. Yo voy a resolverlo y yo voy a actuar. ¿Cómo voy a actuar? De acuerdo a los lineamientos que la ley le permite al abogado. A eso se refiere la metodología. ¿Qué metodología? Yo voy a ir al juzgado, me voy a entrevistar con el fiscal. No está el auxiliar fiscal, me voy con el fiscal, ¿verdad? Fiscal general, qué sé yo. Busco las instancias más altas para poder resolver el caso en concreto. Entonces, de nada, Carlos, ahí estamos. Entonces, no es cuello, es diligencia del abogado. Ustedes tienen que ser diligentes. Para eso, sus abogados, sus clientes están contratando a sus abogados porque esperan del abogado una diligencia pronta. Así como los abogados esperamos una justicia pronta, incumplida, que es lo que está, como dicen en chino, ¿verdad? No se da. Eso está, uh, súper tardado, ¿verdad? Pero como el sistema así es, nosotros no podemos cambiarlo. Sí podemos cambiarlo a la medida que vayamos al juzgado. Y saben una cosa, el abogado tiene que estar pendiente de sus juicios, de sus clientes, porque es su trabajo. Y cuando uno va al juzgado, ¿saben qué hacen los del juzgado, los de Ministerio Público? Cuando el abogado está, va de ir, y va de ir, y va de ir. ¿Qué harían ustedes como auxiliantes de la justicia? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Yo lo atendería, licenciada, porque... Rápido. ...a su caso. Ajá. Sí. Ay, esta abogada, cómo molesta, mejor salgamos de ella. Bien, exacto, así mero, así compañera, así como usted lo dijo, así lo dicen los juzgados. Y vale más caer mal, porque la medida en que usted cae mal, la van a atender, y se deshacen de uno. Y viene la licenciada, y una castilla, ustedes, aténdanla, que se vaya rápido, canto que molesta. Porque miren, uno tiene que estar dirigente, para eso lo contraten y para no se preparan. ¿Y saben cómo lo van a lograr ustedes? En la medida que ustedes hablen, leen, hablen, escriban y escuchen. En esa medida, ustedes van a ser diligentes con los clientes. Y en la medida en que ustedes resuelvan un caso a su cliente, ese cliente les va a venir y les va a traer otro cliente. Y así sucesivamente, cuando ustedes ven a ver su cartera, ya está grande, ¿verdad? No tienen por qué estar en la oficina todo el día esperando ahí matar moscas, como se dice en buen chapín, ¿verdad? Sino que yo, por ejemplo, en mi oficina licenciada, va, miren, hagan cita. Va, cosita, lo voy a atender. No vamos a estar ahí porque de la cartera de cliente de uno, hay clientes en toda la República de Guatemala. Porque uno debe ser diligente. Y en la medida en que ustedes vayan a jugar, ustedes no se van a miren, van de su procurador. No, vayan ustedes. Su procurador utilicenlo para que les trabajen, para que hagan el trabajo de oficina. Pero ustedes vayan a ver sus casos porque en la medida en que los miren a ustedes en los juzgados, a quién viene esa licenciada, a quién viene ese licenciado. Bueno, ¿quién está ahí? Es el licenciado Fulanito. ¿Quién está ahí? Es el licenciado Carlos Alberto Linares. Atiéndalo rápido para que se vayan. Porque saben que él es persuasivo. Él va y va, utiliza la metodología de la investigación científica. Va a averiguar qué pasa con sus casos. ¿Por qué no me atienden mis casos? Porque mire, cuando yo voy al juzgado, mire, licenciada, fíjese que su estado, el caso, ¿cómo está mi caso? Fíjese que su caso está en tal estado. Pero eso me dijeron hace 15 días. Y mire, pasaron 15 días y no hay modo que eso avance. Llego los 15 días, fíjese que su caso está en tal estado. Pero eso me dijeron hace un mes que está pasando. Háganme el favor, mire, mis clientes se van a morir y después se van a morir. ¿Quién me va a pagar? Entonces, y así vamos a utilizar la metodología de la investigación. Vamos a ir a averiguar. Vamos a, primero vamos a saber cuál es el caso. Vamos a ver cuál es el planteamiento del problema. ¿A dónde vamos a encuadrar en la ley el caso en concreto? A eso se refiere la metodología. Es el conjunto de procedimientos para diseñar e implementar la investigación científica. Determinan cómo realizar la investigación. La ruta a seguir. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién voy a acudir? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Qué voy a pedir? A eso se refiere la ruta. Vamos a, nos indica la metodología de la ruta a seguir. Establece los criterios. ¿Qué criterios son válidos? Para ello configuran las fases del proceso. ¿Verdad? Entonces nosotros sabemos, si presentamos una denuncia o una demanda el día de hoy y pasan cuatro, cinco meses y a nosotros no nos resuelven, nosotros sabemos que la fase del proceso, en primer lugar, ustedes ya lo van a conocer, ahorita ustedes están en primer año, están en esa línea, van cuando ya lleguen al tercer año, cuarto año, ustedes ya van a saber la fase del proceso. Presenta la demanda y dice la ley que dentro de los seis días, dentro de los seis días, tiene que haber la primera resolución. Dice, ustedes saben eso y ustedes van a aplicar, van a aplicar esas fases del proceso al momento de llevar a la investigación un caso en concreto. La investigación científica no es otra cosa que buscar el camino para la solución al hecho planteado o al problema planteado, al caso en concreto que sus clientes le van a presentar. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? No, licenciada, está muy bien. Está clara, licenciada. Muy bien. ¿Cómo se clasifica la investigación en general y en especial? ¿Cuándo es general? Cuando aborda el estudio de los métodos que tiene aplicación en todas las ciencias. Se refiere a los procedimientos comunes que utilizan las disciplinas científicas, tanto para adquirir como para sistematizar y transmitir sus conocimientos. En una forma general. Las leyes están, hay leyes generales y hay leyes especiales. Por ejemplo, yo tengo un caso de familia. ¿Qué ley voy a aplicar en el caso de familia en forma general? Díganme, compañeros jóvenes, ustedes ya están en la, ya llevan seis, cinco cursos ganados. ¿Cuál ley es la aplicable a nivel general en materia jurídica? ¿Cuál es la ley? ¿La Constitución? Licenciada, disculpe, a mí se me trabó el audio. Podría volver a repetir la pregunta. Sí. ¿Cuál es la ley general que se aplica en todos los casos en concreto? ¿Cuál es la ley? Licenciada, ¿el Código Civil no es? No. Esa es una ley especial. La ley general. ¿La Constitución política? ¿La Constitución política? ¿La Constitución? La Constitución, miren más, no vayan a decir la conste, ni digan la Constitución, porque está la Constitución de Cádiz, está la Constitución de Bayona, etcétera. La Constitución, ¿qué? Política de Guatemala. Política de la República. Política de Guatemala. Política de Guatemala. Política de Guatemala. Política de Guatemala. Entonces, la metodología general aborda el estudio de los métodos que tienen aplicación en todas las ciencias. La Constitución aplica todas las ciencias. La ciencia médica, las ciencias sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque es la norma general, general, aplica a todos. Y si hablamos nosotros del derecho de familia como ley principal, vamos a aplicar la Constitución. La familia está regulada en la Constitución, creo que ustedes ya la tienen en sus manos. Está, creo que en el artículo 51 de la Constitución. Ahí regula la ley lo que es la familia. A los hijos, que todos los hijos son iguales, tienen derechos y obligaciones, los que están dentro o fuera del matrimonio. A eso se refiere que todos los estudios de los métodos se aplican a todas las ciencias. Los procedimientos son comunes que utilizan las disciplinas científicas tanto para adquirir como para transmitir conocimientos. La metodología está en especial cuando remite al estudio del o de los métodos propios de cada ciencia, al análisis de los métodos particulares que se emplean en toda parcela del saber. Por ejemplo, si existe en la medicina alguien, un médico que por negligencia deja morir a un paciente, se le va a aplicar generalmente la Constitución. Porque dice que el Estado de Guatemala, en el artículo 1, dice que el Estado de Guatemala es el ente que está obligado a qué? A respetar la vida. A respetar salud y educación. A respetar la vida, ¿verdad? Y las ciencias médicas, los médicos se rigen a través del Estado de Guatemala, igual que los notarios, los abogados. Nosotros, a nosotros también tenemos unas leyes generales que nos rigen, que en este caso de la Constitución, si alguien comete delito, si una persona le da muerte a otra, estamos violentando, ¿qué artículo? El artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Obviamente, si no va a aplicar como la ley especial, ¿qué código? ¿De acuerdo? ¿El código penal? ¿Penal? El código penal. El código penal. En donde habla de los delitos, de las penas que aplican a cada delito. A eso se refiere la investigación, metodología de la investigación científica. La general aborda toda la ciencia, el método que aborda toda la ciencia, así el específico o la especial, que se remite al estudio de los o los métodos propios de cada ciencia, al análisis de los métodos particulares que se emplean en toda parcela de saber. Les decía que si un médico viene y por negligencia fallece un subpaciente en una sala de operación, se le va a aplicar la ley por general, la Constitución, porque tiene que prevalecer derecho a la vida. Y dos, se le va a aplicar el código penal y también se le va a aplicar el código de ética profesional, ¿verdad? Y también como nosotros los abogados, los médicos y en todas las ciencias, se hace un juramento que debe de prevalecer el bien común. El bien común es el derecho de todas las personas en general. A eso se refiere la clasificación de la metodología de la investigación científica. Díganme, Julieta. Licenciada, perdón, entonces en la metodología especial serían todos los códigos, códigos civil, procesal, penal, mercantil, ¿a eso se refiere la metodología especial? Se refiere al estudio de los métodos propios de cada ciencia, de cada ciencia, al análisis de los métodos particulares que se emplean en toda parcela del saber en forma especial. O sea que, si usted va a cometer un delito de, por ejemplo, de una firma, de una firma de una persona ya fallecida, ahí se va a utilizar los métodos y las técnicas en forma especial sobre ese delito. ¿Sobre para qué? Para llegar a conocer si realmente el documento que se firmó en un contrato es legal o legítimo, no obstante que ya haya sido inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, a eso se refiere. Si dependiendo del fenómeno o del problema planteado en forma particular o especial, ahí se va a utilizar el método especial. Y, como usted dijo, Julieta, si el delito es, por ejemplo, en esos casos van a abundar en las oficinas de ustedes, van a abundar los casos. Licenciada, fíjense que esa casa es mía y resulta que ahora, y eso es evidente, resulta que ahora que yo quiero venderla, voy a sacar una constancia electrónica, registra propiedad y resulta que aparece el nombre de otra persona. ¿Ese es un problema o no? ¿Qué dicen ustedes? Es un problema. Y miren, esos abundan en las oficinas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a venir a aplicar el método especial, la investigación, la metodología, la investigación científica en forma especial. Vamos a ubicarnos a investigar qué sucedió ahí. Primero, ¿quién faccionó la escritura? ¿Quién fue el notario que autorizó esa escritura? ¿Por qué el notario escribió a registro propiedad de esa escritura? Si sabía que esa firma no era del cliente. El cliente está vivo. El cliente reclama que esa firma no es la de él. Entonces, van con ustedes y ya viene el problema con el otro notario que autorizó la escritura. Entonces, como estamos hablando de la escritura pública, de un bien inmueble, de qué dominio particular, ahí vamos a aplicar los métodos sobre esa materia. Sobre esa materia. Y así es la metodología especial. Vamos a ver, si es el caso de familia, si es el caso de violencia entre familias, vamos a aplicar qué código. ¿Qué lees? ¿Código penal, licenciado? ¿El código? Penal. Penal. Si fuera de violencia intrafamiliar. ¿También sería el código penal, licenciado, o el código civil? Hay una ley especial que se llama la ley. La ley del permiso, licenciado. Ley contra la violencia. La violencia. Contra la violencia y otra forma de violencia intrafamiliar. Esa es una ley especial. A eso se refiere la metodología, la investigación científica en forma especial. Y en forma general. El código penal dice que toda persona que comete un delito es castigado con pena de presión. En forma generalizada, pero arriba de cada código de esos está la Constitución, que es la que vela por el bien común. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Hay alguna? ¿Algo? ¿Chicos? ¿Chicas? ¿Claros? ¿Todo claro, licenciado? Claro, gracias, licenciado. Muy bien. Gracias. La función de la metodología. ¿Cuál es la función? Evaluar la pertinencia de los métodos, su coherencia, vigencia y actualidad. No podemos nosotros aplicar un método que no. Yo voy a aplicar un método que yo me lo voy a inventar, ¿verdad? Tiene que ser coherente, vigente y actual. Yo me voy a aplicar el método de la mentira. Le puedo poner un nombre. Yo voy a mentir y voy a decir, mira, eso tiene que ser el método. Entonces, la pertinencia de los métodos debe de ser coherentes, vigentes y de actualidad. El metodólogo no se dedica a analizar ni a identificar conocimiento por la ciencia. Su tarea es rastrear y adoptar estrategias válidas para incrementar dicho conocimiento. Nosotros, como metodólogos, como investigadores, como nos auxiliamos de la metodología, debemos de adoptar estrategias válidas para incrementar nuestro conocimiento. Y en la medida que nosotros incrementemos nuestro conocimiento, vamos a poder resolver el caso en concreto que nos presentan nuestros clientes de el tema de la realidad social. A eso se refiere. Tienen que ser métodos coherentes, vigentes y de actualidad. Vamos a hablar. Les dije ahí arriba que vamos a hablar. ¿Se recuerdan? Metodología, metodología, investigación, teoría y paradigmas. Toda investigación tiene paradigmas. Nosotros tenemos paradigmas. Pero antes de hablar de los paradigmas, vamos, es necesariamente imperante hablar de la teoría. Y les pregunto a ustedes qué es una teoría. ¿Saben ustedes una teoría? Yo tengo mi propia teoría, Lika. Yo defiendo. Yo tengo mi propia teoría. ¿Cuál es su teoría? Dígame, Mariela. Para mí, una teoría es algo que yo investigué, pude deducir y la defiendo. Para mí es eso una teoría. Algo que yo deduco. Permítame, gracias, Cintia. Dígame, Nuria. Un conjunto de argumentos, planteamientos, sí, de fundamentos. Sería una teoría que están probados científicamente, ¿verdad? Que ya se han ido construyendo. Que no me los inventé, sino ha habido una investigación que la respalda. Muy bien. Son hipótesis comprobadas, Lika. Son hipótesis comprobadas. No, las hipótesis, miren, pues, jóvenes, quiero que quede claro, no debemos de confundir la palabra hipótesis o concepto de hipótesis, porque hipótesis es una posible solución teórica a un problema planteado. Por ejemplo, hablando de la violencia intrafamiliar, todas las mujeres de Guatemala sufren violencia. Esa es mi hipótesis. Pero esto se terminaría siempre y cuando el gobierno le dé muerte a todos los violadores. Esa es una hipótesis. Estoy planteando el problema y estoy dando una posible solución. Entonces, una hipótesis es diferente a una teoría. Sí. Dígame, Astre. Licenciada, buenas tardes. Desde mi punto de vista, una teoría no siempre tiene que, podría estar científicamente comprobada. Porque, porque, o sea, sí tiene que estar, tiene que comprobar la teoría, pero cuando se empieza a realizar, no va a estar comprobado. Al final llegamos y la comprobamos. Muy bien. ¿Alguien más? Dígame, Juan Luis. Juan Luis, ¿puedes poner? Dígame, Juan Luis. Ya, esto, licenciada, yo considero que la teoría sí ya está comprobada, por ello se le denomina teoría. Ahora bien, a lo que es la hipótesis, es la posible teoría que en algún momento se vaya a constatar que sea verídica. Dígame, Rodrigo, gracias, Juan Luis. Rodrigo, ¿lo escuchas? Dígame, ya, sí, claro, dígame, ya, acá estoy, pues, para mí una teoría es como un cúmulo de ideas que uno tiene para poder explicar acerca de algo, o sea, un, en este caso, pues, algún fenómeno social o algo así. Ajá, sí. Dígame, Cristina. Gracias, Rodrigo. Dígame, Cristina. Buenas tardes, licenciada. Bueno, yo tengo otro concepto de teoría, porque, por ejemplo, así con la muerte de Hitler, se dijo que él se había suicidado de un disparo en la cabeza, pero hay teorías que respaldan de que él no murió y que él se pudo haber ido a Paraguay o Argentina. Entonces, son teorías que también están, pero no son verídicas, no sabemos, no están comprobadas. Entonces, una teoría puede ser verídica o no. Por eso es una teoría. Gracias. Gracias. Dígame, Sandy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Sandy. Para mí, la teoría es un planteamiento de un marco teórico y explica o describe un fenómeno. ¿Sí? 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 Miren, pues, todos tenemos teorías, toda la investigación tiene teorías, todos tenemos paradigmas, tenemos otra cosa, vamos a llegar a eso, todos, la investigación también tiene paradigmas, la investigación científica tiene teorías también. Y las teorías, vamos a ver en qué consisten las teorías. Es un modelo de explicación de una parte de la realidad. Nosotros estamos investigando, estamos explicando. Miren, pues, para mí, todos los hombres de Guatemala son amorosos, son fieles, porque yo los he estudiado de acuerdo a mi experiencia que he tenido en la oficina. Los hombres que llegan ahí a quejarse conmigo o a plantear su problema son víctimas de sus mujeres. Y concluyo que todos los hombres de Guatemala son fieles amorosos. Es mi teoría. ¿Cómo, licenciada? Otro no acepta mi teoría. No acepta mi teoría. Cada quien explica su modelo de explicar de la parte de la realidad que a cada uno, recuérdense que la realidad de cada quien se la construye de acuerdo a su interés y a su conocimiento. En la actualidad, una teoría se entiende como un sistema lógico que se establece a partir de observaciones, axiomas, que son propuestas, propuestas, dicen, no puede, no evidente, pero aceptadas sin demostración y postulados. O sea, el sistema lógico de observaciones, axiomas y postulados que pueden ser verdades aceptadas por la generalidad de creencias defendibles. Y persigue el propósito de afirmar bajo qué condiciones se llevará a cabo ciertos supuestos. Un supuesto es una acción pretendida o dato asumido como cierto, condiciones que damos por ciertas, pero no siempre se cumplen. Entonces, como efectivamente lo dijeron ustedes, la teoría puede ser comprobable, puede ser verídica, puede ser no verídica. Pero es ¿qué? Un sistema lógico. Un sistema lógico que se establece a partir de lo que hemos observado. ¿Qué observamos? Pues yo observo que en Guatemala la violencia intrafamiliar la viven la mayoría de hombres. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Estoy planteando una teoría. La violencia intrafamiliar en Guatemala la viven en su mayoría los hombres. ¿Están de acuerdo? No, no licenciada. Sí, licenciada, sí. No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. Para nada, licenciada. Entonces, eso es, para mí, es mi teoría. Y yo la voy a defender. Y la voy a defender y la voy a plantear. Y la voy a defender, la voy a plantear y la voy a defender. Y al final la voy a aprobar. Y ya bajo experimentos yo voy a determinar que la mayoría de violencia intrafamiliar la sufren los hombres. ¿Qué ni yo haría? Por eso dice que se entiende como un sistema lógico que se establece a partir de observaciones. ¿Por qué digo yo que la mayoría de hombres sufre de violencia intrafamiliar o la violencia intrafamiliar la sufren la mayoría de los hombres? Porque yo he visto, he visto, miren, compañeras, yo he visto. Las mujeres no sufren de violencia. ¿Por qué no sufren de violencia las mujeres? Máximo existente de derecho. Y algunas sí, pero la mayoría no. ¿Por qué no sufren de violencia intrafamiliar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Señoras y señoritas? Porque no sufren de derechos de licenciada. Simple y llanamente porque no nos dejamos. Ya sabemos nuestros derechos y actuamos con alevosía. Con intencionalidad de causarle daño a nuestra pareja cónyuga. Soy estudiante de derecho, defiendo mi derecho, yo sé que el derecho y pierdo derecho. Pero somos estudiantes de derecho. Y es nuestra teoría. Nos defendemos, pues. ¿Y por qué los hombres sufren de violencia intrafamiliar? A ver, caballeros, ¿por qué? Porque las mujeres no nos quieren, nos tratan mal, nos maltratan, nos sacan todo lidero, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos atados de manos de una u otra forma. Si la llevan ante un juzgado o alguien que imparta ley, los hombres llevan la de perder. Siempre. No por tóxicas, Luis. No es por tóxicas. Es porque ustedes, estudiantes de derecho, ya saben las consecuencias jurídicas que conlleva la agresión intrafamiliar. Recuerden que hay varios tipos de violencia. Si ustedes saben, observables, observaciones. Si ustedes saben que existe una ley que castiga a los que ejercen violencia en contra de las mujeres, hay una pena hasta de 15 años de prisión. Hasta de 15 años. Yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, patojos, por favor, cuidadito, cuidadito, no vayan a tocar a su pareja, a su novia, a su esposa. No lo vayan a hacer. No es porque ustedes no puedan defenderse, no es porque ustedes no las puedan agredir, no se puedan defender ustedes o las puedan golpear. No es por eso. Es porque si ustedes las agreden, van a ir presos. Hay una ley que condena a la violencia intrafamiliar. Y van a ir presos. Y cuando ya estén presos, en primer lugar, ni vayan a decir que soy su mamá. En segundo lugar, ni vayan a mencionar que su mamá es abogada. Y en tercer lugar, ahí quédense. Porque por eso, uno que sabe de las consecuencias que conlleva cierta acción o cierto hecho, todo hecho, cada acción trae una consecuencia jurídica. Entonces, por esa razón es que nos, y como ahora, aún no importa que los hombres sean estudiantes de derecho o no, existe ya en la sociedad, a nivel de la generalidad de la sociedad guatemalteca, que los hombres ya saben que existe una ley en contra de la violencia intrafamiliar. Ya saben. Y saben que tiene una pena de presión hasta de 15 años. Por esa razón es de que los hombres, miren, jóvenes, miren, ir a su oficina. Es que, licenciada, mire, hace poco llegó a mi oficina un hombre a quejarse. Licenciada, es que mire, fíjense que yo soy víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa con esos hombres? Vaya a quejarse. Ya fui al Ministerio Público. ¿Y qué le dijo el Ministerio Público? ¿Qué creen ustedes que le dijo el Ministerio Público? ¿Qué le dijo? Se burló. Claro. No se burló. ¿Saben qué le dijo? No los tomen en serio. Déjela, váyase. Qué bueno hubiera sido. Que no proceden. Tampoco. No, 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 bueno. No es sobre el cincito porque no me... Le dijo, no te dejes, dale, es una tunda más grande. Dale. Le dijo. Le dijo al Ministerio Público. Licenciada, llegó conmigo, momento. Quiero ver las evidencias. Y miren ustedes. Es caso real. Yo les hablo de los casos reales. Viene el joven, como ustedes, ¿verdad? Reciente de convivencia, de matrimonio, se quitó la camisa y atrás, como las mujeres tenemos una peculiaridad, ¿verdad? Que saben de dónde nos salen tantas uñas y si no nos salen nos las ponemos, pero de todos modos hay uñas, ¿verdad? Agarró a su conviviente y lo arruñó todo. Y tenían las uñas, esa mujer yo creo que eran uñas así como aquellas uñas que tiene Freddy, ¿cómo es que se llama aquel que saca? Freddy Krueger. Ese. Así tiene la señal de la mayoría de mujeres. Y miren, les rasgó en la espalda, la espalda y el pecho. Y le dije, y la cara no, porque como no son tontas, ¿verdad? No le arruñó la cara, solo el pecho y la espalda, pero tenía así, miren, como que con cuchillas le habían hecho, ¿verdad? Licenciada, mire qué hago. No marcó el territorio. ¿Sí? Esa sí es violencia, pues. Licenciada, mire que fui al Ministerio Público, no me tomaron ninguna declaración. Entonces, ¿sabe qué? Le dijeron, como abogados, está el problema, hay que resolverlo. Yo no le iba a decir, vaya y le da otra mártirla y cosa y yo desaparezcala y usted vaya subiendo. No, porque eso está grabando la situación. Hay que darle solución al problema. Entonces, la teoría dice que es lo que yo voy a defender de acuerdo a lo que observo, en forma lógica. Yo observo algo lógico y me formo una teoría, una creencia, algo que yo considero que es así. Entonces, a ese joven yo le dije, mire, primero, tome esas fotos, las evidencias, los documentos, las fotos. No va a ir, mire, señor juez, pero cuando aquí es que llegue el juicio, un juicio, ya las marcas se le han borrado. Tómese foto, váyase con el médico forense, presentemos una denuncia y total para poder proteger la vida y la seguridad de esa persona. Por eso les digo, esa es mi teoría. La mayoría de víctimas son los hombres, es mi teoría. ¿Y cómo me la formulo? De una forma lógica, de acuerdo a lo que yo he observado. Pero como observar, es que como usted le vio las, no, la observación no consiste en que yo le vi las, que le arruñó toda la espalda, que lo hirió. No, la observación va mucho más allá que ya lo vamos a ver. Entonces, el sistema lógico establece, establece a partir de observaciones, axiomas y postulados, es lo que nosotros denominamos teoría. La ciencia formula teorías que dan lugar a leyes generales, que son explicaciones, que explican hechos particulares y que predicen comportamientos. Son conocimientos útiles. Las teorías son conocimientos útiles. Las teorías dan lugar a leyes generales. Yo me voy a formar mi teoría de acuerdo a lo que estoy generalmente observando, ¿verdad? Y que explican hechos particulares. En este caso, del que les estoy comentando, había una violencia antrafamiliar. Y miren, así hay un montón de casos así. Y esa violencia antrafamiliar, los jueces, cuando uno presenta los casos de violencia antrafamiliar ante un juez, y yo necesito que una orden de alejamiento, el hombre puede pedir la orden de alejamiento, la puede pedir. Las mujeres, señor juez, solicito la orden de alejamiento en contra de mi esposo, en contra de mi cónyuge, en contra de mi novio, en contra de mi conviviente. Viene el juez y le dice, es que la ley protege a la mujer. Démosla inmediatamente, señores policías, inmediatamente les ordeno que le den protección a esa mujer. ¿Qué pasa con el derecho de los hombres? Los hombres, como vivimos en un mundo, en una, ahí sí que nuestras costumbres, ¿verdad? De que, como dijeron unos, se burlaron, se burlan de ellos, existe el machismo. Se aguantan, se aguantan, pero existen las personas, los hombres que son violentados en sus derechos. Y esos son hechos particulares, hay hechos particulares que predicen comportamientos de otras personas, ¿verdad? Que abusan de las normas políticas. Yo siempre he dicho, siempre yo lo he dicho, ¿verdad? Uno como abogado debe de ser justo. Ustedes tienen que ser justos. Tienen que aplicar la ley con justicia, con honestidad. Ahora, si ven venir al derecho y a la justicia, aparten el derecho y haganse al lado la justicia. ¿Por qué? Porque tienen que aplicar el derecho con justicia. Hay que darle a quien se merece lo que le corresponde. Entonces, en esa medida, ustedes como profesionales del derecho, como abogados que van a ser, abogadas y notarias que van a ser, tienen que formarse su propia teoría de su cliente que ustedes van a defender. Tienen que defender. Si su cliente dice que es asesino, yo por eso no me meto con lo penal, porque no me gusta defender. Para mí el que es asesino tiene que pagar, tiene que tener un castigo. Pero si ustedes se dedican, porque la mayoría se dedican a lo penal, entonces van a tener que formarse su teoría. Si el cliente le cuenta a uno todo, cuénteme la verdad. Usted mató. Es que mire el... No, dígame la verdad. Si no, ¿cómo lo voy a defender? Usted le dio muerte a... Usted violó a la niña. Es que mire el... Dígame la verdad. ¿Lo hizo sí o no? Entre el cliente y el abogado no pueden haber secretos. Y por muy vil que sea el sujeto, el abogado está para defenderlo, para defenderlo. Tiene que presentarlo ante la sociedad como el más angelito de todos. Entonces tiene que formular una teoría en donde convenzan al juez o a los jueces o a los magistrados de las cortes que su defendido es inocente. Aunque sea más bien. Pero a eso se refieren las teorías. Lo que yo, de forma lógica, voy a defender. Me estoy formando una idea y la voy a mantener y la voy a defender y la voy a demostrar. A eso se refiere. Sobre de un caso particular que predicen comportamientos de los sujetos. ¿Estamos claros? Muy bien. No hay... Ninguna objeción. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, Ligna. Gracias. Sí, licenciado. Bueno, en el momento que ustedes tengan una oposición, contradicción, estén en contra de lo que estoy diciendo, pueden en ese momento intervenir y con mucho gusto les voy a dar mejor explicación. Bueno. Las fórmulas teorías a leyes generales que explican hechos particulares, recíproces y comportamientos son conocimientos. Categorías de teorías. Hay dos categorías conceptológicos de ideas que pueden desembocar en teorías. Hay dos conceptos que no es teoría. No es teoría, no es categoría de teoría, pero pueden desembocar en teorías. Por ejemplo, una conjetura. ¿Qué es una conjetura? ¿Qué es una conjetura? ¿Qué es una conjetura? Si una... Es una suposición. Si una suposición no es respaldada por observaciones. Por ejemplo, si yo digo, Juan mató a Pedro porque Juan estaba cerca de Pedro. Juan estaba cerca de Pedro, por eso yo digo que Juan mató a Pedro. Eso es una conjetura. Una conjetura. Si una suposición no es respaldada por observaciones. Entonces, para hacer una teoría debe de estar respaldada por leyes, por cuestiones que yo voy a defender, que pueda a través de observaciones, axiomas o supuestos. Entonces, una conjetura, si no es respaldada por observaciones, se vuelve una conjetura. Por ejemplo, bueno, vamos a dar hipótesis. Después les digo ese ejemplo. Acerca del ejemplo de los periodistas. Una hipótesis. ¿Es la posible solución teórica? Primero está la hipótesis, la conjetura y luego está la hipótesis. Si la... Es la posible... La hipótesis es la posible solución teórica al problema planteado. Respaldada por observaciones comprobables. Vamos a ver cuáles son las observaciones comprobables. ¿Se ve todo, jóvenes, o no? Licenciada, ¿se quedó en la misma diapositiva de la definición de teoría? Ahí me quedé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, a ver, a ver, pues. Ahorita se la voy a volver a presentar. Ahí sí. Sí, licenciada. Ahí está, gracias. Gracias. Yo les decía, hay dos categorías de teoría que pueden ser, son ideas que pueden desembocar en teorías. La conjetura, que es una suposición no respaldada por observaciones. ¿Y por qué observaciones? Porque observar, si yo les digo a ustedes... Observen esto. Si les digo a ustedes, miren esto. Lo logran ver, ¿verdad? Lo logran ver. Sí, sí, lo logran ver, sí. Sí, licenciada. ¿Será lo mismo ver que observar? No. No, 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 no. Es traducción, lo siento. Ajá. Entonces, ver. Estoy viendo un dibujito, ¿qué es eso? Son dos, no sé ni cómo se llama eso. ¿Cómo se llama eso, Juárez? Engranajes. Son dos engranajes, tres engranajes, dos engranajes, que lo van empujando y total. Ahí yo estoy viendo. Pero observar es algo más intenso. Es dirigir todos nuestros sentidos. Es percibir la realidad en una forma profunda. Lo vamos a ver. Vamos a llegar a esto. Entonces, dice que a través de observaciones comprobables, observaciones comprobables, dicen los periodistas. Buenas noches, dicen, estamos aquí en la once avenida y cuarta, en la once, en la cuarta avenida y once calles de la zona uno de Guatemala. Aquí existe un muerto y tenemos, y nuestra. Repórteres y disparos. ¿Escuchan ustedes eso? ¿Qué es? ¿Será hipótesis lo que ellos dicen? Aquí hay varias hipótesis. Uno dice que murió, que fue por cuestiones sentimentales, y la otra dice que fue por cuestiones de asalto. Se manejan dos hipótesis. Dicen los reporteros. ¿Serán ciertas esas hipótesis que manejan los reporteros jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Hay dos hipótesis. Hay un muerto que murió, que lo mataron por problemas sentimentales, una de las hipótesis, por problemas sentimentales, la otra porque le robaron. Y una tercera hipótesis que murió atropellado porque todas sus pertenencias las tiene en su infancia. ¿Será una hipótesis eso que indican los reporteros? Pues una conjetura. Una conjetura. Una conjetura. Una conjetura. Sí, es una conjetura, ¿no? Como ellos no estudian derecho, no saben diferenciar entre una conjetura que no está respaldada por observaciones a una hipótesis. La hipótesis está respaldada por observaciones. Ya nosotros si me decíamos, ¿cuándo se va a convertir en hipótesis ese muerto que está en la 5ª avenida y 11 calle de la zona 1 de Guatemala? ¿Cuándo se va a convertir en hipótesis? ¿Investigando? ¿Cuándo se refiere la hipótesis? Hay que profundizar en las observaciones. La observación es ir más allá, es conocer, profundizar al sujeto o al objeto de estudio, al objeto que me interesa conocer. Por eso dice que la hipótesis es la posible solución teórica del problema planteado, respaldada por observaciones comprobables. A pesar de ello, una hipótesis puede resultarse falsa. Cuando esto ocurre, la hipótesis debe ser modificada para... Para adaptarse a la hipótesis. A dígame, compañera. Vázquez. Licencia, una pregunta. ¿La hipótesis necesariamente tiene que tener pruebas o no? Sí. Tiene que tener pruebas. Porque puede resultar falsa. Puede resultar. Y si no tiene pruebas, no es hipótesis, entonces. Sí, es hipótesis, pero falsa. Entonces, no es adecuado. No se le puede plantear el problema. Por eso les digo, yo les voy a dar una hipótesis. Entonces, todos los hombres violadores de Guatemala, se les va a quitar esa costumbre o ese delito, matándolos. Así se resuelve el problema de la violencia. Esa hipótesis, les estoy dando una solución teórica. ¿Por qué teórica? Porque se basa en un montón de axiomas, postulados, observaciones. ¿Por qué va a resultar? Es una hipótesis. Yo estoy planteando mi hipótesis. Pues les estoy dando una solución teórica a un problema planteado, pero resulta que al momento de la investigación, porque la hipótesis se presenta, se va a resolver, se va a presentar la hipótesis al momento de la investigación, pero se va a comprobar al final de la investigación. Voy a demostrar si mi hipótesis que yo formule va a ser falsa o va a ser verdadera. Va a ser verdadera o falsa. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Yo estoy dando una solución teórica a los violadores. Los violadores, la violencia o las violaciones de las mujeres, en todo sentido de la palabra, se termina siempre y cuando a todos los hombres los se les maten de muerte. Ahí hay un problema y hay una posible solución. Por eso dice, la solución es una posible solución teórica a un problema planteado. Ahí hay un problema y lo estoy dando la posible solución teórica. Pero, ¿cuándo voy a demostrar yo que esa hipótesis es verdadera? Al momento de nuestra investigación, al momento que yo presente mi estudio fehacientemente comprobable de la hipótesis. Entonces, por eso es que la hipótesis puede ser falsa. Díganme, compañera. Licenciado, buenas noches, disculpe. Cuando se dice un presunto ladrón, entonces quiere decir que es una conjetura. ¿Se podría decir así? Sí. Sí. Porque es un presunto. Puede ser inocente. Va a ser condenado hasta cuando se pruebe que fehacientemente hubieron intención de darle muerte. Hubieron, se dio el intercrimine, se llama en derecho el camino del crimen. Se planificó darle muerte a su víctima. Mientras no se compruebe, es una conjetura. No podemos decidir, no podemos decir que es una hipótesis. Las hipótesis no es posible solución teórica al problema planteado. ¿Sí? No sé, licenciado. De nada. Sé que... ¿Alguien más? Licenciado, disculpe. O sea, que se puede decir que primero va la teoría, luego va la hipótesis, y luego la investigación. Primero la investigación. Al momento de la investigación. Podríamos que decir que sí, porque yo me voy a formar la teoría. Es que la teoría va compuesta de observaciones. Yo me voy a formar mi teoría, luego formulo la hipótesis y voy a investigar, y en la investigación voy a comprobar que mi hipótesis que me formule es cierta. Quiere decir que así es. Ustedes me están preguntando. No tiene. Gracias, licenciado. De nada. Bueno. Entonces, ya sabemos que lo que los periodistas dicen se formularon dos hipótesis. Una murió porque fue problema de celos sentimentales o problemas conyugales, y la otra que por azar son hipótesis, son simples conjeturas. ¿Ven esa diapositiva? La cambié. ¿Ya la vieron? Sí, licenciada. Gracias. Las teorías se dividen en dos, teorías revolucionarias y teorías conservadoras. Las revolucionarias son aquellas teorías de izquierdista o de izquierda, aquellas que tratan de cambiar la realidad para beneficio de la mayoría. Karl Marx fue el principal exponente de esta teoría revolucionaria para los trabajadores, y que al final los peces grandes se comerían a los chiquitos. Y en el constante proceso de acumulación de la riqueza. Esas son palabras célebres de Karl Marx. Las teorías revolucionarias son aquellas que tratan de cambiar la realidad para beneficio de la mayoría. Por ejemplo, dentro del derecho del trabajo, siempre surgen lo que son los sindicatos. Los sindicatos vienen con la idea de cambiar la realidad de la jornada de trabajo, del salario de vengado, qué sé yo, ¿verdad? Del derecho adquirido de los trabajadores. Esa es una teoría revolucionaria. Ustedes están en un grupo de trabajo y luego aparece alguien y que no está de acuerdo con que conformemos un sindicato, hagamos una protesta, hagamos una huelga, que no nos dejemos, miren que cerremos, qué sé yo, la oficina, etc. Esa es una teoría revolucionaria. Tratan de cambiar la realidad para beneficio de la mayoría, no para beneficio de uno. Por eso dice, la lucha de clases, es un ejemplo de la lucha de clases. Hay personas con un rango superior que con un rango menor. Y esa persona superior siempre va a tratar la manera de vulnerar el derecho de la persona del subalterno. El peso de la crisis recaería sobre los trabajadores y que al final los peces grandes se comerán, se comerían a los peces pequeños en el constante proceso de acumulación de las riquezas. Aquella persona en el trabajo, por ejemplo, se vale de su cargo de jefe. También, que yo he visto mucho a los contratistas, es un caso muy real ese de los contratistas. A los contratistas les dicen, bueno, contratate 10 personas, le vamos a pagar 200 quetzales a cada persona. Viene el contratista y contrata a 10 personas y le dice, le voy a pagar 100 quetzales al día o 50 quetzales al día. El pez grande se come al pez pequeño. ¿Por qué? Porque es la lucha de clases. Yo me porto así porque yo soy primero, tengo más tiempo de trabajar acá. Segundo, tengo un cargo superior. Tercero, soy más estudiado, etcétera. A eso se refieren las teorías revolucionarias. Aquellas que tratan de cambiar, en realidad, para beneficios de la mayoría. Ahora vienen las conservadoras. Santo Tomás de Aquino y Tomás House. Son los profesores de... Esta teoría resiste al cambio. Recuérdense que cada cambio siempre trae una consecuencia. Uno se resiste al cambio. No quiero el cambio, no me gusta, porque estoy mejor así. Yo acabo de tener un mi cliente ahorita que se resistió al cambio, ¿verdad? Una teoría conservadora, no, es que yo no puedo dejar lo que soy, porque así me he creado mis papás. Yo no puedo dejar eso. Mi cliente llegó y me dijo, licenciada, fíjense que yo quiero que usted me haga un documento, me defienda. Porque fíjense de que en mi lugar de trabajo, yo trabajaba, la mayoría, era un montón de clientes de servicio, policías de, policías privadas. Entonces, de seguridad privada. Llegó y me dijo, fíjense, le decía que yo trabajaba en una colonia, en una residencial. Y resulta que ahí estoy contento. Y ahora mi patrono me está cambiando para un hospital y yo no quiero ir allá. Me están cambiando mi trabajo, yo me quiero salir. Yo no estoy contento con ese cambio. Entonces, vengo yo y le dije, mire, todo cambio cuesta. Todo cambio a veces uno se resiste. Uno es humano. Esas son teorías conservadoras las que nosotros tenemos enraizada. Somos conservadoras. Ay, no, que no, yo no puedo actuar así porque es una teoría conservadora. Y me dice, mire, yo me quiero salir de mi trabajo. Yo no quiero seguir trabajando porque él estaba resistido al cambio. La teoría conservadora. Entonces, vengo yo y le dije, mire, miremos los pruebas y los contras. A ver, el cambio cuesta. Uno se resiste al cambio siempre por ser humano, uno se resiste al cambio. Pero miremos el cambio. A veces los cambios son buenos. Miremos los cambios. Es que no. Y mire, se llegó llorando. La señora medicina le dijo, no, mire, los cambios son buenos. Miremos qué le conviene y qué no. Hagamos, sopesemos la situación. Y empezamos a verificar la situación. Empezamos a sopesar. En el hospital le iban a dar comida. Iba a trabajar solo de día. Veinticuatro por veinticuatro, igual que allá, pero ahí no se iba a mojar. Y tenían una habitación y un montón de cosas. Entonces, yo le digo, mire, sopesemos, ¿qué tiene aquí? Es que yo estoy acostumbrado aquí. Sí, estoy acostumbrado en este lado, pero vámonos para este lado. Pruebe un mes. Y si en ese mes usted el cambio ve que el cambio le afecta, entonces regresa. Y mire, el cambio, uno se resiste al cambio, pero a veces los cambios son buenos. Y ahora el señor está feliz ahí. Dice, o sea, tengo un televisor plasma, tengo Netflix, tengo HB, ¿qué tengo? Entonces, las teorías conservadoras a veces a nosotros nos evitan el desarrollo. Nos resistimos al cambio, pero los cambios son buenos. En muchas circunstancias la teoría es vista como un modelo de la realidad. Es decir, se constituyen en un paradigma de las ciencias. Una teoría tiene que ser de alguna manera verificable. Muchos científicos argumentan que las creencias religiosas no son verificables. Y por lo tanto, no son teorías, sino materias de fe. Yo crezco en la iglesia, yo me tengo que casar en la iglesia. Miren, pues, hay una teoría conservadora. Si nosotros no nos casamos por la iglesia, nuestro matrimonio no es válido. Teoría conservadora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Que es falso. ¿Es falso? Porque dependiendo cómo lo vean, ¿verdad? En este caso, ante la ley, ¿verdad? El matrimonio civil es el que tiene peso, ¿verdad? El religioso. No sé si yo estaré en un error. Es como que un complemento A. Es según su creencia, siento yo. O sea, lo civil, pues, ahí sí que quiera que no, es algo que tiene peso. Pero ya lo religioso, pues, ya es creencia de cada quien, según su fe. Son teorías, dice, no son teorías, sino materia de fe. Así dice, esa teoría conservadora. Muchos científicos argumentan que las creencias religiosas no son verificables. Es que no son verificables. Las creencias religiosas no son verificables. Y, por lo tanto, no son teorías, sino materiales de fe. El matrimonio religioso es una cuestión de fe. Si usted no se casa, si usted no contrae matrimonio por la vía civil, el padre, el sacerdote o el pastor no lo va a casar. Porque aquí estamos regidos bajo las leyes civiles. El matrimonio civil es aquel que se legaliza mediante el notario. El ministro oculto en lugares donde no hay notarios. Ahora ya vemos más de 30 mil notarios, abogados y notarios. Y los alcaldes. El alcalde o el condejal que haga sus besas. Tres personas podemos celebrar un matrimonio. Entonces, a eso se le llaman las teorías. Las revolucionarias, aquellas que tratan de cambiar la realidad para beneficios de la mayoría. Y las conservadoras, de aquellas que se resiste al cambio. Díganme, Alberto. Ligda, disculpe. Hablando acerca de la utilización de los distintos métodos y la forma que uno los va a aplicar al momento de efectuar una demanda. He tenido siempre esta duda. ¿Qué tanta posibilidad hay que una persona civil vaya a presentar una demanda o una denuncia ante el Ministerio Público y le sea resuelta? ¿Qué tanta seguridad hay el ir solo a que sea acompañado y no ir acompañado con un abogado durante su proceso? Ajá. En las demandas civiles, sí puede ir acompañado, puede ir la persona sola, siempre y cuando compruebe que es de escasos recursos. De lo contrario, tiene que llevar un abogado. ¿Por qué razón? Porque tanto el hombre como la mujer tienen que asesorarse de un abogado para que sus derechos no sean vulnerados. Por eso es la necesidad de que el usuario o la parte actora en un proceso tenga que ir acompañado de un abogado. Ahora, ahora, en las cuestiones del derecho al trabajo puede ir solo usted como trabajador sin necesidad de un abogado. Puede llevar y que ustedes lo van a hacer y los aconsejo que cuando ya estén en esa área que opten por llevar juicios laborales como práctica en sus pasantías porque de esa manera ustedes van a aprender. En los juicios laborales pueden ir acompañados de un pasante de la Universidad de San Carlos, un estudiante de Derecho que haya ganado sus casos procesales, sus materias procesales y puede ir acompañado del abogado, del estudiante de Derecho o puede acudir usted solo o sola ante los juzgados de trabajo. Ahí sí pueden hacer. Gracias, Ligda, muy amable. De nada, ¿hay alguna duda, jóvenes? Si no, creo que la vamos a dejar acá porque yo creo que la otra catedrática o catedrático creo que era la licenciada Neseli, creo que es la que les toca hoy, ¿verdad? Exacto. Entonces, para que puedan tomar agüita o algo, ¿verdad? Pero si hay alguna duda, ya me marco. Licenciada, una consulta, ya pidió libro. Fíjense que la otra semana les voy a decir, en el día lunes posiblemente les mande el correo o el martes a más tardar para que ustedes se comuniquen con la persona que los vende hoy. Así es. No están dentro de ese montón de piratería que están vendiendo hoy y no están ahí. Ah, es que hoy fui ahí enfrente de la USAC y compré un libro donde decía métodos y técnicas de investigación social. ¿De quién es? Es de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez, Loida, Eunice y Guzmín Flores. Está, da filosofía, creo. No, 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 ese no es el que vamos a vender. El que se va a vender en el curso está de acuerdo al programa de estudio hoy. El programa de estudio para el primero y segundo parcial porque ya al final nos toca lo que es la estadística. Ese va a ser un folletito aparte porque es específicamente de trabajos y de práctica de la, de lo que es la, la estadística. El lunes o el martes a más tardar yo le mando la información para que ustedes puedan abocarse a la persona que lo va a vender hoy. Ok, gracias. No hay ningún problema. Bueno, si no hay otra duda, entonces dejamos hasta aquí la clase. Yo les deseo que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y cuídense mucho, protéjense siempre y que Dios los ampare y los guarde a todos. Gracias, licenciada.